Con el permiso de la Presidenta de la Convención Constitucional, quisiera dirigirme brevemente a ustedes para agradecer el respaldo que hemos tenido para agradecer también una jornada democrática, una jornada que de alguna manera nos da esperanza de construir también entre todas y todos, entre todes, un futuro distinto, un país más justo, más inclusivo, más igualitario. Bueno, sabemos que tenemos muchos desafíos en materia de inclusión territorial, en materia de plurinacionalidad, en materia de diversidad cultural y en tantas otras barreras de acceso a la ciudadanía que tienen a una sociedad fragmentada, una sociedad en crisis, una sociedad mercantilizada, donde se ha mercantilizado la vida, se han mercantilizado los bienes públicos, se han mercantilizado los bienes comunes. Hoy día empezamos a transitar un camino republicano, pero también un camino popular, un camino de representación democrática, pero también de participación social. Y creo que el desafío que tenemos ahora, de aquí en adelante, es ser capaces de construir esa trenza desde la justicia, desde la inclusión, desde el respeto, desde la diversidad. Tenemos muchos desafíos pendientes que son, de alguna manera, las heridas y las deudas que surgen del proceso social que nos ha llevado hasta acá. Recién esta mañana asumimos públicamente el compromiso de discutir una declaración de esta asamblea respecto de los presos de la revuelta. Los presos de la revuelta. Vamos a ver qué dice. ¡Liberal! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Liberal! ¡Liberal! ¡A los presos por luchar! Es una deuda que tenemos que ser capaces de conversar. Es una deuda que tenemos que ser capaces de saldar. Y creo que este es un buen espacio para generar las condiciones de un diálogo democrático, de un diálogo de justicia, de un diálogo de inclusión. La justicia social tiene, la estabilidad social, la paz social tiene un costo y ese costo es justicia. Y tenemos que ser capaces aquí entre todas y todos y todes de generar las condiciones para que eso ocurra. Nuevamente, creo que es importante que nos felicitemos recíprocamente entre todas por lo que hemos logrado hoy día, por tener una mujer mapuche de presidenta de la Asamblea Constituyente. Me parece que eso es una gran señal. Presidenta, yo me pongo a su disposición para que trabajemos juntas, para que podamos generar las condiciones para que este espacio también pueda salir adelante. Así que cuente conmigo en este espacio de trabajo. Presidenta, muchas gracias.